El equipo poblano de básquetbol conquistó la medalla de oro del torneo varonil en el Encuentro Nacional Deportivo Indígena al imponerse a Chihuahua en la final disputada en el Salón Azul del Centro de Desarrollo de Talentos y Alto Rendimiento Deportivo Plan de San Luis. La escuadra poblana fue la que mostró mayor efectividad de puntos convertidos en los dos últimos periodos. De la mano de Lorenzo Chuca, quien consiguió 17 unidades y Orlando Mourinho con 16, terminaron llevándose la victoria con marcador final 45-49. Previamente Puebla se impuso en la semifinal 59-47 a Sinaloa, mientras que Chihuahua derrotó 51-45 a Chiapas, conjunto que se quedó con el bronce luego de vencer 78-45 a Sinaloa. De esta manera, el equipo proveniente de Puebla se convirtió en el ganador absoluto del Encuentro Nacional Deportivo Indígena. Para MVM Deportes, Alan Pacheco.